¡Vuelve! 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 ¡Aclamados! ¡En los corazones de América! ¡Vuelve! ¡Y su grupo! ¡Para mí! ¡Vuelve! 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 Me cegaste con tus engaños Me volviste tu esclavo Encadenado a tu amor Te ponía manos al fuego Por tu amor yo juraba No imaginaba tu falsera Que iluso y que tonto me volviste con tu amor Yo inocente a creer Que tú me amarías Que iluso y que tonto me volviste con tu amor Yo inocente a creer Que tú me amarías Abusaste de mi confianza Cegaste de mi corazón ¡Qué mala mujer! ¡Epa! 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 Me cegaste con tus engaños, me volviste tu esclavo Encadenado a tu amor, yo ponía manos al fuego Por tu amor yo juraba, no imaginaba tu falsedad Que iluso y que tonto me volviste con tu amor Yo inocente al creer que tu me amarías Que iluso y que tonto me volviste con tu amor Yo inocente al creer que tu me amarías ¡Aquí borrachos! ¡Perú! ¡Los amos a la cumbia! Que iluso y que tonto me volviste con tu amor Yo inocente al creer que tu me amarías Que iluso y que tonto me volviste con tu amor Yo inocente al creer que tu me amarías Y nos vamos a Chile Santiago, Atupagasta Con solo producciones Somos Luz Internacional Corazón 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 Corazón